47, nace en Dublín, Irlanda, Bram Stoker. Stoker es uno de los personajes creadores del célebre Conde Drácula. También tenemos que esta historia es una novela que refleja la lucha entre el bien y el mal. También tenemos que el personaje de Oscar Wilder declaró que Drácula era un personaje de una novela, de una de las novelas más hermosas jamás escrita, aunque su historia hoy es considerada una obra maestra. El personaje Bram Stoker muere pobre a los 64 años por sífilis, dando por la tierra desde hace siglo y el tiempo me favorece, son las palabras de nuestro personaje de Stoker. Esta manera especial de ver el mundo que tienen los niños de la edad que se denomina pensamiento mágico, creen que lo imposible es posible. Cuando son pequeños están convencidos de que todos sus deseos van a cumplirse y que es simplemente una cuestión el quererlo, la simulación o realidad que se vive, crea que por desear y repetir muchas veces que salgan más dibujos animados va a aparecer en la pantalla. La palabra conde es un derivado de uno de los títulos europeos que los monarcas muestran con gratitud a ciertas personas. Actualmente el término se utiliza para división administrativa en algunos países angloparlantes, tales como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o Australia. En este sentido equivale al principio español. Actualmente existen en España unos mil condados. La esposa del conde o la mujer que ostenta el título es conocida como condesa. Y esta historia cinematográfica es llevada a ustedes a través de esta dulce voz de Carolina Guichardo. Un placer servirle. Con muchas gracias. Buen día. Buen día.